Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de La Pluma y la Espada, bienvenidos a una nueva reseña. Seguimos con las reseñas de fantasía y seguimos con el hilo de donde lo dejamos el otro día. El último vídeo que hice fue la reseña de Blackwing, de MacDonald, y hoy toca la segunda parte de ese libro, que es Ravencray. Y bueno, lo primero que quiero decir es que no voy a hacer grandes spoilers, así que bueno, tranquilos, no voy a desvelar nada excesivamente comprometedor para que no se le quiten a nadie las ganas de leerlo, ¿no? Bueno, entonces bueno, nos ponemos con la reseña. Seguimos con el hilo de donde lo dejamos en el primer libro. Y bueno, va a entrar en juego aquí una nueva fuerza, una nueva facción, por así decirlo, que es una orden religiosa, que es la orden de la luz, que adoran a una supuesta dama de la luz. ¿Quién es esa dama de la luz? Bueno, pues ya se verá. Puede que sea alguien importante, ¿no? Quién sabe, entonces bueno, ya se verá. Entonces vamos a dejarlo en que este libro gire un poco en torno a eso, a esta nueva orden religiosa que entre en escena. Y ya no solo eso, sino que además comenzará a adoptar posturas cada vez más radicales y cada vez más agresivas, e incluso a amenazar el orden preestablecido, ¿no? El status quo que ya comenté en la anterior reseña, ¿no? Entonces, bueno, habrá problemas con esto. Y nuestro protagonista, el capitán Galharro, pues como siempre, pues él sigue siendo escéptico, sigue siendo alcohólico, sigue siendo un hombre de acción a veces. Es un hombre muy fuerte físicamente y muy bruto y muy salvaje si hace falta, pero bueno, noble en el fondo, ¿no? Está, pues eso, más escético que nunca, más deprimido que nunca, bebiendo más whisky que nunca. Y se encuentra en medio de todo este asunto. Además, los de siempre, los chicos malos de siempre, por así decirlo, los reyes de las profundidades y sus secuaces, pues también sigan a lo suyo. También sigue intentando conquistar la república. Así que nada, eso es un poco el contexto, para que os hagáis una idea en el que se va a desarrollar esta segunda parte. Me gusta también de esta segunda parte que vamos a saber más cosas de la miseria, ¿no? De ese misterioso desierto donde hay tantos peligros y tantas criaturas extrañas. Se van a desvelar más cosas. Y también se van a desvelar más cosas de los reyes de las profundidades y de sus secuaces. Porque hasta en el anterior libro, hasta ahora no habíamos tenido el punto de vista de los malos, por así decirlo. Y ahora sí que vamos a ver un poquito más cómo son. Entonces, bueno, en ese sentido me ha gustado bastante. Se suele decir aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en este caso sí. En este caso me ha gustado. Puede que incluso lo supere al primero, no lo sé. Ahí andarán, pero vamos. Me ha gustado bastante. Me los leí con bastante tiempo, ¿no? Entre uno y otro. Me leí la primera parte hace ya unos cuantos años y la segunda ya más recientemente. Pero nada, la verdad es que la segunda me ha gustado bastante. Así como en la anterior reseña de Blackwing os dije que, bueno, que era entretenido, que tampoco era una genialidad. Hombre, no es que esta segunda parte sí que sea una genialidad, pero... Pero yo creo que me ha gustado un poquito más. O sea, no me ha decepcionado para nada, ¿eh? Porque a veces, ojo, con estas sagas que la segunda o la tercera parte sigan al nivel de la primera es difícil. Y en este caso no sé cómo será la tercera, pero la segunda ha estado bastante bien. Hay una tercera, no me la he leído, pero bueno, como se van viendo perlitas en este, por así decirlo, en este segundo libro, nos va dejando el autor, nos va dejando migajas de pan, ¿no? Bueno, nos va dejando cosas, nos va deslizando, sí, perlas de lo que va a ser un nuevo argumento que se abre y que estallará, por así decirlo, en la tercera. Entonces, bueno, la verdad que tengo ganas de echarle el guante a la tercera parte y si me la leo ya os comentaré qué tal. Entonces, nada, pues termino esta reseña recomendándoslo. Si os gustó la primera parte, os va a gustar la segunda. Y nada, si os ha gustado darle a like, como siempre, comentadme cualquier cosa que queráis. Ya sabéis que todos mis artículos y mi material están en www.laplumeylaespada.es por si queréis consultar algo. También podéis seguirme en Instagram, laplumeylaespada. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.